Señoras y señores, bienvenidos a la reina de este chocorbiodex. ¡Vamos, more! Vamos a ver si empezamos otra vez. Próxima parada, L'Hospitalet. Proceda parada, L'Hospitalet. L'Hospitalet. Proceda parada, L'Hospitalet. L'Hospitalet. Próximo línea d Tales. L'Hospitalet. Ruiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!